bienvenidos al episodio 20 de el supermarket gente estamos con una situación económica no tan buena en la tienda pero iremos pasito a pasito saliendo hacia adelante les recuerdo que tenemos nada más y nada menos unos pagos increíbles por pagar y al mismo tiempo tenemos que pedir mucha comida pero paso a paso van saliendo bien las cosas lo que se me complica son algunas de las de las deudas de los préstamos que pedimos que se vienen acumulando y ocasionan ese tipo de cosas que nos sucede pero bueno hoy iremos mejorando hoy esperemos poder de alguna vez salir hacia adelante amigos y más o menos encaminar la tienda como la gente no hoy iremos estar más o menos rumbo 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 hacia el pack de huevos de 8 está demasiado caro no a ver 3 dólares esto se lo compra la gente si o si lo ha dicho está perfecto esto está perfecto el pan sati está un bien buen precio bien esto lo sacamos hay que llegar como sea gente a los 200 positivos y poder pedir la nueva los nuevos productos esto hay de sobra que es lo de acá al lado me parece esto está ahí esto está allá bueno miren cientos ah bueno ya estamos ya estamos positivos míos hoy dios mío lo que es estar sufriendo con el dinero míos pero miren la tienda va bien el sector de reposición va perfectísimo ya tenemos siete dispositivos o sea ya estamos bien obviamente me faltan muchas cosas por comprar pero paso a paso y esperemos llegar a una media de 30 o 29 productos han encontrado deberíamos estar en la mitad o inclusive en nulo pero bueno gente iremos mejorando mucha gente comprando a esta hora un producto no encontrar es obvio no tengo todo del mismo tiempo tenemos mira el banco tengo para todas estas deudas en préstamos 615 560 y 3200 560 se pueden conseguir ya mismo una vez que digamos o sea una vez que llegamos a 560 dólares está acá te podemos comprar este pum lo saldamos pedimos de nuevo saldamos este y ya con eso ya estamos más o menos en condiciones bien el tema son los pagos esto esto se me está yendo a la mierda por eso tengo que como sea saldar las deudas que les dije recientemente 380 dólares lo que tengo que tener ahora mismo para pedir este pre está este pedido de productos saldo restante 20 dólares ahí estamos y ahora vamos a juntar dinero para pagar ciertas ciertas cuestiones amigos ahora hay que juntar 560 dólares que lo vamos a juntar ahora mismo enseguida y vamos a hacerle una deuda vamos a pedir otra vamos a hacerle esa deuda vamos a hacer cositas positivas así que no se preocupen que ya enseguida tendríamos el dinero armadamente bien y bueno vamos a tener una tienda bastante bien en el día de la fecha acá bajito vamos a meter ahí está perfecto perfecto miel hay pollo 230 dólares 200 dólares 275 300 dólares llegamos yo mismo ¿sabes que me falta ese producto que es la vía? no se donde la tengo acá 300 dólares eh 300 dólares amigos voy a pedir solo ese voy a pedir solo ese este voy a pedir este voy a pedir bueno gente 560 dólares eh estamos a 4 dólares si pagamos la deuda esta podemos pagar esta esta también la podemos pagar vamos a estar bastante bien ahora mismo a ver si paga alguien listo pago pendiente no me dejas para por un dólar en serio que es el gracioso que no pago un dólar ahora tasa bajita o doble del préstamo este vamos a pedir este ahí estamos gente con eso más o menos uff eh gestión expansión ah la expansión no la puedo comprar vamos a apagar las dudas ahí esta bien eh solo me falta apagar esto amigos miren muy bien ya más o menos estamos encaminados bien ahora económicamente 15 días pendiente queda esto queda 3250 2700 dólares más o menos con eso amigos estamos bien mañana vamos a poder comprar una tanda de productos ya las cosas van a estar más perfectamente no saben que me faltaría facturas bueno vamos a pagar esta factura el tema de la expansión el tema de la expansión de algo 51 dólares tenemos ahora mismo seguramente vamos a estar en 40 o 50 productos que no tenemos pero bueno gente saldremos adelante así que de eso no se preocupen 106 dólares hora de irse eh bueno perdón este solo falta comprar listo y terminemos el día el tema de la expansión de los otros que no tenemos el tema de la expansión de los otros 23 productos no encontrados 23, amigos es muy bueno eso vamos una cosa mira esto sé que tengo esto sé que tengo esto sé que tengo esto no esto no esto no esto no esto, esto harina y todo eso trabajo vamos, vamos, vamos 200 dólares, vamos gente vamos perfectísimos 20 productos no encontrados es un milagro para nosotros las estanterías están bastante ah, ves, con eso estaba mal puesto ahí está, ves, más puesta contra la pared qué pena no tener la puerta ahí para la expansión se entraría más rápido para los empleados 287 dólares es lo que tenemos que tener ahora mismo para comprar todo este pedido y con este pedido, gente, podremos hacer las cosas bien saco de patata lo sacamos esto lo sacamos allá está en el sector S saco de patata lo tenemos ahí arriba papel ya tenemos allá 280 dólares hay que juntar ahora mismo para esto vamos, vamos 156 juntaremos ahora mismo si, juntamos y sobramos mirá es el catajo que voy afuera en la calle 287 dólares esto lo tenemos allá saco de patatas el susu no teníamos ah, no, susu no esto tenemos acá 9 dólares de falta 9 dólares, mira 9 dólares con kids gracias gracias por comprar 9 dólares nos vamos a quedar ahora mismo vamos a reponer nosotros porque si no se les complica a los monitos mantequicha que es lo que siempre más se vende llegaremos a 100 dólares hoy como mínimo amigos y hoy tendríamos que estar más o menos en 18 productos no encontrados estaría bueno hoy estaría bueno que pase eso no sé si va a pasar o no pero bueno, vamos a verlo a continuación bien, ponemos esto acá ponemos esto aquí azúcar glass lo vamos a poner ahora mismo comprar sal urgentemente azúcar glass sal mejor dicho azúcar glass ya lo pusimos leche que hace tiempo no tenemos leche vamos bien, vamos bien el de cafecito, café ah, excelente, gracias por poner a miel patatas congeladas y sal sal ¿te imaginas llegamos a nivel 24? ya veo muchos productos que no tenemos o sea me refiero a que está mucho mejor ahora distribuido en la cuestión no veo que la gente diga este producto no hay etc eso está bueno saco de patatas bien bien, bien, bien venimos bien amigos hoy si viene bien la tienda hoy si viene bien venimos cómodos venimos muy bien con la cuestión pagos vamos a pagar los pagos del día de la fecha son esto también 325 dólares ahí está yo creo 325 dólares juntamos el tocador ese no sé cómo se llama el nombre esto no lo puedo comprar ahora lo puedo comprar de si mañana bueno gente hoy por lo menos este día bastante bien bastante, bastante bien no tuvimos tantos problemas con lo que más o menos hicimos hoy funcionó bien la tienda les recuerdo que mañana tenemos esta cuestión estos pagos 325 más un interés que van a meter en esta en esta podemos pagar esta así no se me pone interés esta mañana porque 70 dólares ya tenemos yo creo que más o menos ahora con estas dos personas que quedan o mejor dicho estas cuatro personas que quedan 300 dólares llegamos a 325 llegamos si no 300 dólares si hay más de 30 ganamos ahí no lamentablemente no 332 nos quedamos al bordecito de lo que quería pero ah mira podemos espectacular mira gente con los pagos venimos muy bien así que bueno 18 cosas 18 cosas ya es una locura para mí factura y alquiler menos 130 así que bueno gente nos vemos mañana cracks con un video de la serie así que vamos a salir al menú y lo dejamos por aquí cracks hasta mañana